No vamos a conflictuar, no vamos a amenazar, no vamos a permitir que haya vándalos que nos infiltre al gobierno porque quiere hacernos quedar mal. No vamos a romper vidrios ni vamos a asaltar negocios, pero tampoco vamos a permitir que terceros infiltren y hagan de esto un botín de tipo político. Nosotros, todos los aquí presentes unos y otros, somos ciudadanos muy ordinarios que hemos venido a decirle al empleado de los ciudadanos que se llama Héctor Germán René López Santillana que ya estuvo bueno, que ya no queremos de esta sopa, que nos arregle, que nos limpia, que nos barra la casa, esto es, que entre en un arreglo que se refiere al asunto del transporte. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Esto es una marcha de los colonos, de los estudiantes, de los pensionados, de los migrantes, de amas de casa, de ancianos. Esto es un movimiento ciudadano. ¡Sí se puede! 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 También rechazamos que cualquier acto de violencia haya sido provocado por los aludidos en la publicación. Nosotros hemos siempre emanado de un respeto a las instituciones que ellos han mancillado a través de sus acciones, pero han querido limpiar en sus discursos. Repudiamos cualquier incitación a la violencia de cualquier individuo y sobre todo de cualquier acto de intimidación por parte de la autoridad a un movimiento legítimo, pacífico y ciudadano que es de todos los leoneses. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Gracias por venir a esta marcha pacífica, una más de las muchas que tendremos que hacer tal vez si sigue la cerrazón del gobierno municipal. ¡Así será! ¡Así será! ¡Nosotros hemos sido enteramente pacíficos! Todos ustedes han sido testigos de ellos, de ello. Más de 26 marchas de protesta hechas en contra de la administración municipal corrupta encabezada por la exalcaldesa de cuyo nombre no quiero acordarme han dado testimonio de que nosotros siempre hemos respetado la ley, siempre hemos sido pacifistas, pero muy firmes. El hecho de no cometer actos vandálicos para nosotros es primordial. Condenamos cualquier acto vandálico que se cometa en cualquier manifestación y repudiamos el saqueo a tiendas, la agresión a nuestros hermanos, los comerciantes. ¡Qué bueno que estamos aquí precisamente en una de las sedes más importantes del clero de la Iglesia Católica Leonesa, porque pedimos que de la misma manera que nosotros los que profesamos esa religión hemos sido fieles en cuanto a sus mandatos, pedimos también que en este momento se pronuncie en relación con este ataque que se está dando a las clases populares más bajas. ¡Únanse! 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 Los policías son los que vienen y nos indican que cerramos los negocios, que cerramos los negocios porque podía haber violencia, nosotros decimos que al contrario, que estamos de acuerdo porque se manifiesta en la forma pacífica y lo que creemos es que algunos vándalos se pueden colgar de esto para agredir. Asesoría jurídica, mi despacho, nuestra oficina les ofrece gratuitamente defenderlos, sin cobro de un solo peso. Ustedes son nuestros hermanos. Ustedes son nuestros hermanos. Y por favor, como muestra simbólica de la hermandad que nos une al pueblo y a la gendarmería local, estos claveles son de amistad. Aquí tenemos una valla de hermanos nuestros que seguramente han sido destruidos para no permitirnos el paso. También, déjenos decirles, nosotros somos pacifistas, enteramente pacifistas. También es así que hemos tolerado que se nos infiltren en nuestras filas algunos violentos, pero no más. Ya tenemos una comisión de seguridad para detectar a esos violentos, detenerlos y entregarlos a la autoridad municipal. En este momento, como un gesto de hermandad, quiero entregar estas flores como muestra simbólica de la hermandad que nos une al pueblo y a la gendarmería local, estos claveles son de amistad y de paz. Gracias por ver el video.